Sabiduría para el Corazón Sabiduría para el Corazón Sabiduría para el Corazón Sabiduría para el Corazón ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Aquí hay dos declaraciones radicales. Si usted mira este versículo de cerca, usted va a notar algunas cosas aquí de la palabra de Dios. Pablo está haciendo dos declaraciones radicales. La primera, el veredicto de la depravación universal. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, está declarando el veredicto de la depravación universal. Mire en el versículo 9, en su última parte, la parte B, dice, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos, ahí está la palabra clave, todos están bajo pecado, dice la Biblia. Nadie está exento de este veredicto. Nadie tiene el control del juego. Dicho de otra manera, ningún judío o gentil tiene alguna razón para celebrar. La verdad es que todos hemos sido acusados de quebrar la ley y por lo tanto todos estamos en serios problemas con un santo y justo Dios. Claro, el mundo no aprecia este mensaje. Muchos años atrás se escribió un libro titulado, Yo estoy bien, usted está bien. Este libro básicamente enseñaba el típico humanismo del día, de que el ser humano podría tener unos cuantos problemas en los cuales trabajar, pero al final, todo resultará para bien, porque todos están bien. Lo que la mayoría de incrédulos realmente apreciaría es que los creyentes dejaran de decirles, no todo está bien. No tienen nada de qué celebrar. Están en problemas con Dios, el santo juez. Esto es exactamente lo que el apóstol Pablo está diciendo en este versículo. Él declara, toda la raza humana es culpable de depravación universal. Nadie está bien. Eventualmente añade a esto, al decir, por cuanto todos pecaron, todos, y están destituidos de la gloria de Dios, del estándar perfecto de Dios, de la santidad de Dios, se está diciendo allí. Pero vamos a ver catorce acusaciones contra la raza humana. Luego va aquí el apóstol Pablo a mostrar, en los siguientes versículos, catorce acusaciones contra la raza humana, catorce evidencias o expresiones de la depravación de la raza humana. Es un buen momento para tomar un lápiz, un bolígrafo, una lapicera, para tomar nota de todas estas acusaciones. Los versículos del 10 al 12 describen la condición perversa de la raza humana. Dice el versículo 10a, como está escrito, no hay justo. Versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Versículo 12, no hay quien haga lo bueno. Los versículos siguientes van a hablar de la comunicación perversa de la raza humana. Fíjese, versículos 13 y 14 describen la comunicación perversa de esta raza humana. Versículo 13 dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Versículo 14, su boca está llena de maldición y de amargura. Luego, versículos 15 al 19, va a describir el caos perverso de la raza humana. Dice el versículo 15, sus pies se apresuran para derramar sangre. Versículo 16, quebranto y desventura hay en sus caminos. Versículo 17, y no conocieron camino de paz. El 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. El 19, fíjese, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. No hay duda que la raza humana quiere librarse de la ley de Dios porque ésta la condena con un estándar objetivo de santidad que no puede cumplir. El libro titulado Las disciplinas de un hombre piadoso está diciendo que el 13% de ciudadanos norteamericanos hoy ven los 10 mandamientos como algo que cumplir. Entonces Dios es deshonrado. Los padres son deshonrados, las relaciones son deshonradas, el carácter de la humanidad es puesta a la venta. ¿Se da cuenta? Porque no estamos cumpliendo ni un mínimo de lo que Dios nos dice que debemos hacer. El mismo libro revela que la misma encuesta, eligiendo gente al azar, planteó la pregunta siguiente, escuche, ¿qué estaría dispuesto a hacer por 10 millones de dólares? Que pregunta, ¿no? ¿Qué estaría usted dispuesto a hacer por 10 millones de dólares? Le pregunto. Y ellos descubrieron en esta encuesta lo siguiente, que 25% de las personas abandonaría a sus familias, 23% se prostituiría al menos por una semana y un 7% mataría a alguien que no conocen. ¡Qué tremendo! Imagínese eso, en una sección de una multitud en un supermercado donde había 100 personas, 7 de ellos le matarían si le ofrecen dinero suficiente. Entonces, uno de cada cuatro estaría dispuesto a dejar sus familias por dinero y otros abandonarían su moral por dinero y algunos hasta matarían. Esta encuesta también demostró que el 90% de los encuestados mienten regularmente en casa y en el trabajo. Mentir ha llegado a ser el estilo de vida, aún en los lugares más altos de liderazgo. La honestidad está siendo más y más una excepción. Fred Halloman, capellán del Senado de Kansas, elevó una muy interesante oración cuando el Senado abrió una sesión. Escuche, este hombre Fred oró de esta manera, Padre omnisciente, ayúdanos a saber quién está diciendo la verdad. Un lado nos dice una cosa y el otro lado todo lo opuesto. Y si ninguno de los dos está diciendo la verdad, nos gustaría saber eso también. Y si cada lado está diciendo sólo la mitad de la verdad, danos sabiduría para unir las dos mitades correctas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy buena oración. Regrese conmigo ahora por favor al versículo 9 en su segunda parte. Dice Pablo allí que ha declarado el veredicto de la culpa universal. Todos están bajo pecado. Usted puede llamar a esto la declaración de la depravación universal. Depravación es una palabra que simplemente significa desdichado, arruinado, pecaminoso, depravado, degenerado. El diccionario Wester define esta palabra como perversión malvada. Eso es depravación. Nadie está exento. Nadie tiene razón para celebrar. Todos están en un profundo problema con Dios. He conocido a lo largo de mi vida a muchas personas, mucha gente que admite que no es perfecta. Ellos dicen, bueno, no soy perfecto. Pero es rara la persona que dice, soy depravado, lo admito. Soy malvado y perverso. Pero ese es el veredicto que Pablo ha hecho. Fíjese, la evidencia de la dominación también universal. Recuerde que estoy mencionando dos declaraciones radicales que la palabra de Dios está haciendo aquí. El primero, la primera declaración fue el veredicto de la depravación universal. Dios estaba diciendo de que todos estamos condenados por nuestros pecados. todos estamos siendo depravados. Y esto es universal. No es un grupo de personas, no son algunos solamente, sino que es a nivel general, a nivel universal. La segunda evidencia es la evidencia de la dominación universal. Pablo escribió en el verso 9b, dice, todos están bajo pecado. Ahora, hay una palabra que casi está desapareciendo del vocabulario de la lengua española y es la palabra pecado. Y la razón por la que no nos gusta decir esa palabra es porque nos deja sin ninguna alternativa legal. Podemos hacer cualquier cosa menos admitir que he pecado. Donald Barthouse, en 1953 escribió un comentario y describió al hombre de esta manera. Escuche, se pone de pie ante Dios como un niño que jura llorando que él no ha estado cerca del recipiente de mermelada y quien con un aire de indignada inocencia suplica justicia para su situación, en total ignorancia del hecho que una cucharada de mermelada ha derramado sobre su camisa justo debajo de un mentón que es claramente visible para todos, menos para él. Esto es lo que dice Donald Barthouse. A propósito, quiero que usted sepa que esta es la primera vez en el libro de Romanos que la palabra pecado aparece. Pablo ciertamente ha hablado del pecado en los primeros dos capítulos de Romanos. Ha descripto gráficamente la conducta pecaminosa y el pensamiento pecaminoso. Ahora, sin embargo, por primera vez, la palabra como tal aparece en su carta. Es la palabra griega amartión, que significa o se traduce literalmente errar al blanco, fallar la marca, la marca o el blanco de la santidad de Dios. A eso se refiere. Y Pablo declara que todos han fallado en pegarle a ese blanco. El mundo, sin embargo, insiste que no ha pecado. Ha cometido algunos errores, errores en juicios, algunas equivocaciones, errores de cálculos, metidas de pata, pero no ha pecado. De esa manera, la culpable raza humana simplemente reemplaza la palabra pecado por una variedad de pecados que no le acusen tanto. Un escritor conocido publicó un libro que habla de la conciencia vana, en el cual explica que el pecado y la culpa han llegado a ser enemigos públicos número uno. Él escribe así. En estos días, todo lo que está mal en medio de nuestra humanidad, por lo general, se explica como enfermedad, adicción o el resultado de una inhabilidad preexistente. Lo que solíamos llamar pecado es fácilmente diagnosticada como una colección completa de incapacidades. Todo tipo de inmoralidades y conducta malvada son ahora identificadas como síntomas de algún desorden. La cultura moderna ha creado un nuevo evangelio. El hombre no es pecador, sino una víctima. Hasta aquí lo que escribe este escritor. Déjeme darle un par de ilustraciones que evidencian este cambio en el pensamiento de nuestra cultura. Un hombre que fue disparado y paralizado mientras cometía un robo en Nueva York, denunció al dueño del establecimiento comercial que le disparó. Su abogado le dijo al jurado que el hombre era primeramente una víctima de la sociedad que lo inducía al crimen por sus desventajas económicas. Luego, el abogado dijo que su cliente era una víctima de la insensibilidad del dueño del establecimiento que le disparó. A causa de la indiferencia insensible del dueño hacia la situación difícil del ladrón como víctima, el criminal sería confinado a una silla de ruedas por el resto de su vida y merece algunas reparaciones. El jurado estuvo de acuerdo. El dueño del establecimiento tuvo que pagar al ladrón una fuerte indemnización. Otro ejemplo, otra ilustración. Un agente del FBI fue despedido después que malversó dos mil dólares del departamento y luego los apostó y perdió en una simple tarde en el casino. Después, éste planteó la demanda argumentando que su adicción a las apuestas era una discapacidad, así que ser despedido fue un acto de discriminación. ¿Sabe qué? Él también ganó el caso. Otro autor añadió que este victimismo ha afectado nuestra cultura tanto que uno podría aún decir que la víctima ha llegado a ser la misma mascota de la sociedad moderna. Pablo no hace referencia a la raza humana como víctimas, sino como pecadores. Él en realidad dice más que sólo eso. Note la palabra traducida bajo en el versículo 9. Dice, todos están bajo pecado. Ni siquiera está diciendo que todos los judíos y gentiles son pecadores, sino que todos ellos están bajo pecado, lo cual, claro, hace de ellos pecadores. ¿Qué quiere decir todos están bajo pecado? La palabra traducida bajo viene de la palabra original griega, upo. Es una palabra muy interesante que significa bajo el poder de o bajo la autoridad de. Es usada en Mateo capítulo 8 versículo 9 cuando el centurión romano le dice al Señor, de esta manera, porque también yo tengo bajo, ahí está la palabra, mis órdenes soldados. También fue usada en escritos griegos de un alumno bajo su maestro. Eso es, bajo la dirección y autoridad de su profesor. Entonces, aquí lo que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice, en efecto, toda la raza humana está bajo la autoridad, las órdenes, la dominación del pecado. Juan escribió en primera de Juan capítulo 5 versículo 19b, el mundo entero está bajo el maligno. En otras palabras, todo el mundo no redimido es dominado por, o está bajo la orden, o bajo la autoridad del maligno y el pecado. Tiempo antes, Jesús había anunciado la misma verdad en su mensaje a los líderes judíos. Mire por un momento, en el Evangelio de Juan capítulo 8, Jesucristo dijo, en el versículo 34, de esta manera, de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo, es del pecado. Luego, él ilustra la condición de la raza humana en el verso 35, donde dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Me pregunto, ¿qué quiere decir aquí? Bueno, recuerde que el Señor está hablando como se nos informa, en el versículo 21, a una audiencia de judíos. Ellos creían ser los propietarios de la casa del Padre, la casa de Abrán, ¿se acuerda? Pero Cristo les informa que ellos sólo son meros sirvientes de la casa, no los dueños. Permítame ahora darle una ilustración para tratar de entender este tema. Cuando estaba en mi último año de entrenamiento del seminario en Dallas, Texas, Marsha trajo a nuestros dos gemelos al mundo. Como resultado de ello, de hecho, varios meses antes, a causa de la dificultad en su embarazo, ella había dejado su trabajo, lo cual básicamente me ayudaba para estudiar. Entonces conseguí un trabajo de medio tiempo después de las clases para llegar hasta la graduación. Pude llegar a un empleo como mensajero para una firma comercial inmobiliaria muy próspera en el norte de Dallas. Estos hombres estaban haciendo dos a cuatro mil dólares por comisión en sus edificios de ventas inmobiliarias en el área de Dallas. Estos hombres estaban haciendo cuatrocientos mil dólares por comisión en sus edificios de ventas inmobiliarias en el área de Dallas. Yo simplemente hacía recados para ellos. Una tarde, después de clases, llegué a la oficina y el presidente de la compañía me jaló a un lado, me entregó las llaves de su automóvil y dijo, Steven, quiero que lleves mi carro a la concesionaria y esperes hasta que cambien los neumáticos. Resulta que su auto era una edición limitada de un Mercedes deportivo. Era un convertible de lujo, blanco con techo azul intenso. Yo había visto la descripción de uno de estos autos en la oficina y sabía que costaba cerca de ciento cincuenta mil dólares y eso era en el año 1986. Recuerdo haber estado asustado que parecía que me moría. Mientras me deslizaba cuidadosamente en el asiento del conductor, oré de esta manera, Señor, estoy en el seminario, con dificultad puedo pagar pañales y mucho menos pagar por un pequeño rasguño en este auto. Por favor, Señor, haz un momento del mar rojo para mí y parte el tráfico en dos y hazme volver sin problemas. Oré de esa manera. Lentamente salí del estacionamiento, aligeré saliendo a la ruta y empecé el viaje de ocho kilómetros a la concesionaria. No pasó mucho tiempo antes que notara algo. Mientras que la gente pasaba conduciendo al lado mío, me miraba con envidia. Nunca antes me había pasado esto. Cuando yo manejaba sobre esa misma ruta con mi pequeño auto, recuerda algunos de aquellos autos viejitos que había, la única mirada que obtenía era la de simpatía. Me detuve en un semáforo en rojo y la gente de ambos lados estaba mirándome como deseando algo y diciendo algo. Yo podría decirles lo que ellos estaban pensando. Ellos habrán estado pensando, este tipo sí que la hizo. ¿Sabe lo que hice? Volteé la cabeza, acomodé el espejo retrovisor y acomodé el asiento un poco hacia atrás. Había una sonrisita en mi rostro que supongo que aparece con automóviles de cientos de dólares. Ahora, mi jefe también me había pedido que llene el auto de combustible. Eso me había preocupado cuando me lo pidió, pero estaba buscando la estación de servicio más llena de gente que pudiera encontrar. Encontré una, entré y salí. El chico al lado mío echó una doble mirada y dijo, ¡guau! Ese sí que es un autito. Dije, gracias. Pero luego, él me preguntó, ¿cuánto hace que lo tienes? ¡Oh, oh, oh! ¡Qué tentación, no! Finalmente admití, solo lo he tenido diez minutos. No es mío, es de mi jefe. Él dijo, ¡ah, claro! Claro, ok. La verdad fue, y tengo que admitirlo, fue muy divertido por un momento actuar como si ese auto me perteneciera. La verdad fue tan diferente a la apariencia. Sin embargo, yo era sólo un empleado contratado, el chico de los recados, y no era el dueño ni de un centímetro reluciente de ese auto. En este texto de Juan, como en Romanos, capítulo 3, los líderes judíos estaban dando vueltas con esas sonrisas espirituales en sus rostros, actuando como si ellos eran los dueños de la casa de Dios. Entonces, Jesús les dijo que ellos no eran hijos espirituales, sino esclavos, esclavos del pecado. En otras palabras, así como un sirviente contratado podría vivir en la casa de su amo, él no es parte de la familia, no es nunca un hijo, nunca poseerá ni un centímetro de la casa del padre. Pablo, en efecto, le dice a toda la humanidad, así a judíos como a gentiles, quítense la sonrisita de sus caras. Ustedes no tienen nada por lo cual ser arrogantes y de lo cual sentirse orgullosos. No tienen razón para celebrar. No han ganado nada, han olvidado mirar el tablero del marcador. La verdad es que ustedes van a perder. ¿Por qué? Porque toda la humanidad es pecadora y culpable, y bajo la irresistible atracción y dominación del pecado. ¿Cuál es la evidencia, Pablo? ¿Cómo sabes eso? Pablo justo en el siguiente versículo de Romanos, capítulo 3, comenzará a mostrar 14 acusaciones que recaen sobre la raza humana, mientras describe la depravación del hombre y, en último lugar, la liberación de parte de Dios. Pero nuestro programa llega a su final. No podemos seguir avanzando, vamos a tener que detenernos en este momento. Le invito para que, juntos, en una próxima oportunidad, en esta misma emisora podamos seguir estudiando la maravillosa palabra de Dios. Que Dios derrame de su más rica bendición sobre cada una de sus vidas. Que Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.